Bueno, a mí me gustaría compartir esta conversación con Eva Toledo para conocer de primera mano la imagen que la plataforma ha generado en la sociedad alicantina. Yo quisiera hablar con Manuel Sureda, oncólogo de Quirón Salud, desde el Castillo de Santa Bárbara, porque es un lugar emblemático de nuestra ciudad, donde se puede ver todo desde lo alto. Pues encantado de compartir estos momentos contigo. Bueno, 20 años ya, ¿no? Desde que se inició todo el proyecto de la plataforma de oncología. Hacia septiembre de 2000 empezó la marcha del proyecto, pero sí, sí, muy contentos ya con estos 20 años de andadura. ¿Cuál es la satisfacción mayor que te has llevado durante este tiempo? La satisfacción que veo hoy en los pacientes y la sintonía que hemos tenido con ellos y, por otro lado, la interacción con un conjunto de grandísimos profesionales de diferentes especialidades, pero todos trabajando con el ánimo de vencer al cáncer. Yo siempre he tenido la sensación de que si a día de hoy no hubiera ningún progreso, simplemente por el hecho de coordinar mejor en tiempo y forma las diferentes especialidades que intervienen en el tratamiento del cáncer, se obtendrían resultados, pues no sé decirte, pero igual un 15 o un 20% mejores de los que tenemos, sin ningún avance terapéutico, es decir, simplemente mejorando la interacción entre los profesionales que intervenimos en torno al cáncer. Es un poco, yo creo, el ideal de poder hacer un tratamiento totalmente personalizado y a medida, porque aunque haya una misma patología, haya un histórico, unos tratamientos recomendados, pues luego depende incluso de las circunstancias sociales de esa persona poder llevar adecuadamente las medidas que se le indican, si tiene otras patologías añadidas, entonces tener esa visión de todos los profesionales permite hacer como un traje a medida, el hacer un tratamiento muy dirigido. ¿Tú crees que desde el ámbito empresarial se ha tomado en los últimos años más conciencia de lo que puede suponer la exposición a carcinógenos ambientales? Sinceramente creo que aún queda mucho trabajo para la concienciación de los empresarios y los directivos de llevar al máximo el cuidado de sus equipos, no quedarse solamente con lo que la norma estipule, sino ir más allá. Hay información que nos permitiría ser todavía más ágiles y prevenir más. Eva, y hablando de trabajo en equipo, da la impresión que en los últimos años se tiende a hacer más una unidad que no establecer niveles absolutamente definidos, dirección, trabajadores, etc. Creo que esa idea del trabajador como un recurso ya pertenece a la historia, que ahora de hecho se habla de equipo, se habla continuamente de personas, y que hay que balancear bien las competencias, pero también esos rasgos de flexibilidad, de pertenencia, de ayuda, de colaboración que antes no se tenían en cuenta. Pero sí que es cierto que no haya esas jerarquías y sobre todo esas puertas cerradas, esos límites, permite que haya mucha más conversación, que las ideas fluyan, haya más creatividad. Parece ser que el tema genético tiene también influencia en tu predisposición a padecer un tipo de cáncer u otro. Yo creo que lo más interesante de la genética y de la biología molecular en general a día de hoy es poder predecir la actividad de determinados fármacos y hacer con esto una ventana de las posibilidades terapéuticas del paciente, como hablábamos antes, mucho más personalizada. Es decir, de alguna manera hay ahí una especie de manual de instrucciones de ese tumor concreto que si tú te lo lees bien puedes hacer que la terapia sea mucho más eficaz. Y yo creo que ese es el verdadero avance de la genética. Evidentemente, la posibilidad de conocer si en una familia hay factores de riesgo, pues es muy importante. Bueno, Manuel, 20 años de esta plataforma, 20 años luchando por la vida, pero ¿qué es para ti la vida? Los que nos rodean son parte fundamental a diferentes niveles, tanto los más cercanos a su nivel como los más lejanos, porque también son seres humanos. Y ahí hemos de intentar que en ese transcurso de la historia, si podemos dejar puesto nuestro pequeño granito para construir ese camino, pues dejarlo puesto, porque siempre será una manera de hacer que el mundo sea un poco mejor. Yo creo que la vida es un regalo, un regalo maravilloso. Y la pena es que dura muy poco. La pena es que a mí me gustaría quedarme muchísimo tiempo más. Sé que me van a quedar cosas pendientes por hacer, por ver, gente maravillosa por conocer, y eso es lo que me da un poquito de rabia. Pero debemos de centrarnos en el día a día, ¿no? Esa filosofía de disfrutar el presente y hacerlo con responsabilidad y con amor a los que nos rodean. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos aquí bajo el radiante cielo de Alicante y ojalá nos podamos volver a ver pronto. Seguro. Y mientras tanto, a seguir trabajando por la plataforma a la que tanta gente ayuda y a seguir contando unos avances, que la verdad es que es muy esperanzador ver que todos los temas oncológicos están avanzando, que van habiendo más soluciones y que, por lo tanto, se debe de afrontar la enfermedad de una manera diferente. ¡Gracias!